Les llovió, literalmente a los ciudadanos que buscaban implementar hoy la iniciativa un día sin taxis en Cancún. Y es que debido a la fuerte lluvia que se presentó en la entidad durante la madrugada de este viernes, la demanda en el transporte público aumentó. No se aplicó, lamentablemente, pues por situaciones del clima, ¿no? Ay, no, está muy feo. Tengo dos horas esperando transporte, voy a la central ya de que está a un lado de central de abasto, si no he tenido éxito. Solo taxis. Ninguno, digital, está bastante caro hasta allá. Calles inundadas y vehículos parados a consecuencia del agua provocó que los colectivos autobuses fueran a su capacidad máxima. También la plataforma de Uber se vio beneficiada al tener un aumento en la solicitud del servicio. Ay, pues la verdad, pues he tomado Uber. Y la verdad, sí, está muy bien. Me parece perfecto el servicio que está tomando. Estoy viendo si tomo un taxi, una van, porque voy aquí a la de hoy y la verdad, sí, se me hace muy carito para otro lado tan corto. ¿Cuánto te están cobrando? 200. ¿Para este tramo, no? Sí, así es. Lo estoy viendo a lo mejor si me subo una van a ver cómo me toque, pero también están un poco llenos. Sin embargo, al verse rebasados en la demanda, muchas de las personas terminaron por tomar taxis, quienes aprovecharon para llevar hasta cuatro pasajes diferentes ante las largas filas de los ciudadanos. La plataforma es un transporte, pues, útil para todas las ciudadanas, de verdad. Todos los taxis pasan con... y no tiene caso. Hay gente que no tiene para pagar Uber. Con trabajo paga el taxi. Terrible. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Aquí ya tengo como 30 minutos esperando el camión de Bonfil. Pasan llenos, sí, pero están tardando, me imagino, por el tanto tráfico que hay. Aún así, la gran demanda provocó largos tiempos de espera, al igual que el aumento en la tarifa. Complicado para llegar a la zona de trabajo, sí está medio... todas las zonas, ¿eh? Y los taxis, ya sabes, cobran carísimo. Bueno, ahorita fue una hora cuando por lo regular son 20, 25 minutos de camino. Ahorita la lluvia también, dije, la gente lo estará haciendo, ¿no? Pero pues sí, se están subiendo aquí. Literal, hasta ellos corren a llamarles a la gente, llevándose de tres, cuatro personas para poder abordar un taxi. Los ciudadanos aseguraron que, aunque quisieran haber podido aplicar esta medida, era la única forma de llegar a tiempo a sus centros laborales. Pues sí, no nos queda atracción, la verdad, los que tenemos prisa por el trabajo, no nos queda atracción, pero pues hay que esperar, ahora sí que tenemos que llegar y tenemos que terminar el día. Una mañana caótica que complicó la iniciativa que busca alzar la voz mediante la deficiencia en el servicio de los taxistas. En algunos casos sí se cumplió, pero en otros más no se implementó. ¿Y tú? ¿Te unes a la iniciativa Un Día Sin Taxis en Cancún? Para más información síguenos otra vez de www.24horasqro.mx